El ingeniero Raúl Asparren, miembro de Activos por la Luz, indicó que desde la organización civil que representa, contabilizan en los últimos días al menos 30 apagones diarios en Lara, de 4 horas promedio de duración. Esta semana, en los 3 días, lunes, martes y miércoles, estamos teniendo como unos 30 cortes diarios. Y no solamente es el número de cortes, sino su longitud. Hemos tenido cortes bastante largos, inclusive hemos tenido cortes a través de 7 horas. Y el promedio está cercano a las 4 horas. Por otra parte, el ingeniero se refirió a las consecuencias de los constantes y prolongados cortes del servicio eléctrico para la población. Los apagones causan disturbios serios en la economía y en la manera de, como diría yo, en la vida de los ciudadanos. Porque vivimos con esa angustia. Hoy podremos almorzar a las 12 porque se nos va la luz. Las empresas también están preocupadas porque, sobre todo las empresas industriales, porque si se les va la luz, eso significa una parálisis en sus actividades. Esos son pérdidas. O pacientes renales, por ejemplo, que tienen que hacerse su diálisis. Muchas veces tienen que interrumpir la diálisis porque no hay electricidad. A veces oímos que personas que se reportan informan que se les quemaron un aparato. Por último, el integrante de Activos por la Luz pidió a la Corporación Eléctrica Nacional informar a la población la razón de los cortes del servicio, así como los planes de recuperación del sistema eléctrico. Enrique Suárez, El Impulso.com